Desde el Frente Nacional por la Familia, lamentamos profundamente los hechos ocurridos en el Colegio Cervantes en Torreón, en los cuales se da el asesinato de varias personas, quedan heridas otras a manos de un menor de edad de entre 11 y 12 años, cuya vestimenta es una copia de la del asesino, también un joven en Estados Unidos, de Columbine, Eric Harris, en 1999. Ambos llevaban en sus playeras el logo de un videojuego altamente violento que se llama Natural Selection. Bien, esto nos duele profundamente. Hemos sido testigos que en 2019, como lo señalamos en el informe Vida, Familia y Libertades en México, que se rompieron cada mes los récords de violencia y homicidio en nuestro país. Vemos con profundo dolor que ahora sean también los pequeños, los menores de edad quienes entran en esta anticultura de la muerte. Creemos que esa anticultura va propalando una mentalidad de sicario. Y uno debe de preguntarse si es válido que ante un problema uno actúe como sicario, si es válido eliminar personas ante una dificultad que uno tenga. Y eso, lamentablemente, aplica tanto a mayores de edad como menores de edad. Vemos con profunda preocupación dos hechos sumamente dañinos. Por un lado, como gobernantes y representantes populares, en vez de tratar de solucionar la ola de violencia y muerte que se da en México, no solo no la solucionan, sino que pasan a agravarla generalizando o pretendiendo generalizar la mentalidad sicarial con seres humanos en sus etapas más vulnerables, como son los niños por nacer, con el aborto, como es la tercera edad, con la eutanasia. Vemos también que muchos padres de familia o padres de familia claudican en su deber de velar por sus hijos, creyendo que mandándolos a la escuela queda cubierto todo. No es así. Autoridades, padres de familia, tenemos que ubicar dos cosas que son claves para cualquier país. Uno, el esfuerzo por ayudar a fortalecer a la familia para que cumpla con su función, que al mismo tiempo que es personal entre padres e hijos, también es social. Porque cuando se hace el deber propio de los padres con respecto a los hijos, se hace un acto de bien común. Y por otro lado, el llamado a que las autoridades reflexionen y se decidan de una vez por todas a dejar de estar agravando el problema de cultura de muerte en México y empiecen a ubicar que lo que se necesita es fortalecer la familia y proteger la vida. Desde el Frente Nacional por la Familia, damos un pésame a los familiares de las víctimas y hacemos un llamado a las autoridades y a los padres de familia para que juntos construyamos familias fuertes, unidas y que se respete la vida. Gracias por ver el video.